Un fiscal de la seccional Valle del Cauca presentó ante un juez de control de garantías a cinco miembros de la Policía Nacional implicados en la retención y tortura de un ciudadano el pasado 3 de marzo en Bolívar, Valle. Los acusados son el sargento William Andrés Rayo Jiménez, el intendente jefe Elmer Antonio Rivera Castro, y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera, Yanni Alberto Lozada Cadavid y Mayra Alejandra Toledo Hurtado. En una audiencia reciente, el juez penal impuso medida de aseguramiento en detención preventiva para el patrullero Yanni Alberto Lozada Cadavid, en contraste, el sargento Rayo Jiménez, el intendente jefe Rivera Castro, y los patrulleros Portocarrero Mosquera y Toledo Hurtado podrán enfrentar el proceso en libertad. Los funcionarios fueron imputados por los delitos de tortura agravada, secuestro agravado y falsedad ideológica en documento público, cargos que han sido rechazados por los acusados. Durante la investigación, se reveló que los policías habrían sometido a un hombre de 27 años a un procedimiento de registro y verificación de antecedentes, llevándolos sin justificación a la estación policial, donde lo habrían amarrado a una silla y golpeado durante 12 horas. La víctima fue posteriormente trasladada a un hospital en Tuluá, donde los médicos encontraron lesiones severas en el tórax y la cabeza, y fue necesario estirparle el vaso. La fiscalía descubrió que los acusados habían registrado información falsa en los documentos oficiales, alegando que el hombre había estado en la estación solo unos minutos y que salió en condiciones físicas óptimas, con el aparente propósito de desviar la investigación.